Mi papá me decía que fuera doctora y cuando le estuvieran enfermo, lo curaran y le dieran su medicina. Y yo le decía, sí papá, yo lo voy a curar. Es empezar a cuestionar todo lo que existe. Y para cuestionarlo, la clave, la única clave, muchachos y muchachas, es leer. ¿Para qué estudiar, María? Leo Sabay dice que es de este barrio y téngalo por seguro que nadie la va a contratar. ¿De qué te sirve el cartón? No aprendes nada. Todos entramos al salón de clase cuando volteamos a ver en la pizarra, estaba un mensaje escrito para un compañero. El mensaje decía que pronto iba a morir, que ya lo iban a matar. ¿Y ahora qué has pensado hacer, hija? Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!